El regidor Carlos Guillermo Garzón Rubio considera que el sector empresarial debe participar siempre en la toma de decisiones de los gobiernos y en todos los asuntos de interés político, social y económico de la entidad o municipios. Como regidor en el 13º Ayuntamiento de La Paz, Garzón Rubio es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente. Creo que estamos en una comisión, la Desarrollo Urbano y Ecología, que más puntos de acuerdo hemos venido presentando junto con dictámenes. Estamos muy contentos porque, primero, tienes mucho acercamiento con la gente, con la gente que realmente vive el problema diario, vive, créanme que para nosotros ha sido una gran satisfacción cuando podemos ayudar a alguien. Y la otra parte más importante, creo que empezamos a equilibrar las prioridades entre lo que podemos hacer en algunos sectores, repito, como el sector empresarial, junto con los gobiernos. Nos queda claro que la única forma de poder avanzar es haciendo alianzas, es decir, va sectores como el empresarial, junto con el gobierno del Estado, el gobierno municipal, busquemos esquemas para que podamos ir avanzando en esto. Entonces, es una posición, inclusive yo invito al sector empresarial para que en los nuevos procesos electorales que se avecinan podamos participar activamente y no perdamos esta representación que hoy en día ya tenemos. Hay que buscar hacerlo, repito, es una forma de poder equilibrar prioridades y visiones que tenemos tanto gobierno como sector empresarial. El regidor, Carlos Guillermo Garzón Rubio, también es primer secretario de las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de la Comisión de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, Deporte y Recreación. Para Televisión La Paz Canal 10, informa Marín Nogales, en la Cámara Gilberto Lucero.